Ya comienza Locutores en Acción con Rosalía Baun, René Narváez y Curtis Frost, transmitiendo desde las instalaciones del canal Vibra TV en la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Los saluda su amigo René Narváez, la voz de México en ausencia de nuestra compañera locutora Rosalía Baun, la Asociación Nacional de Locutores, una vez más aquí en Vibra TV, en Locutores en Acción. Muchas gracias René por la invitación, mi nombre es Jonathan Tonatiuh, le agradecemos al doctor Abel Cruz este espacio que nos brinda. Mi querido Jonathan, tenemos un artista de esos de primer nivel, joven, pero con muchísimo talento. Así es, es Agustín Narváez, gracias por estar aquí con nosotros. Amigos René, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos muy contentos para invitarlos a hablar sobre Qué Rico Mambo, a verla, no a hablarla. Oye, sí, que desde noviembre llevabas ensayando y que ahora ya ves aquí a la vuelta de la esquina, el viernes. Ya está, bueno, el viernes se estrena, como tú bien dices, estamos desde noviembre en la producción, estamos ahí en te pláticas, luego empezamos desde enero a ensayar y ya, ya está, ya estamos a dos días nada más. Cuatro, cinco y seis de abril, nada menos que en el Teatro Blanquita, ¿verdad? En el Imponente, en el Imponente Teatro Blanquita, sí, estamos muy felices. La verdad que somos más de 60 artistas en escena, la estamos pasando muy bien en los ensayos porque somos como, pues ya somos un grupo de amigos, ya nos llevamos bien todos, ya la obra está empezando a correr muy bien, entonces todos estamos ya más tranquilos y estamos más relajados ya rumbo al gran estreno. Y tenemos a grandes estrellas de la televisión y de la música, ¿no? Yo te voy a decir que te sientes muy privilegiado y que te han cobijado grandes estrellas como Olivia Conis, como Lourdes Munguía, como Cintia Rodríguez, Salvador Cervoni, Peewee, Peewee, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí están los protagonistas de la obra, Lourdes Munguía, Olivia Collins, Cintia Rodríguez, mi compañera de la Academia, luego en hombres tenemos a Salvador Cervoni, Pato Borghetti, Peewee, y en comediantes también estamos muy bien con Radames de Jesús, La Pelangocha, Gaby Carrillo, Samia también, en Marco Corleone, Luchador, va a estar haciendo su debut en el teatro también. Esta verdad es que es una obra muy padre, es una apuesta que ya estuvo aquí en México hace un año y medio, ahora se vuelve a estrenar con nuevo elenco, hasta nueva historia también, porque se hizo un cambio en la historia para que la gente que ya la vio pueda volver a ir a verla, y bueno, nuevos números musicales, nuevas canciones, la verdad que la va a pasar muy bien la gente, es una producción muy padre, vamos a estar poquitas semanas aquí en México. Oye, Agustín, ¿y cuál es tu personaje? Yo soy Rosendo del Mar, yo soy el presentador de esta apuesta de ficción que tiene de la obra, adentro de la obra. Claro. Es de locutor de la obra. Sí, ahí le tengo que hacer, el maestro de ceremonias. Soy el maestro de ceremonias, que a la vez también soy el que tiene que solucionar los problemas que hay, pasan detrás de la apuesta, como la ausencia del maestro Pérez Prado, que desaparece misteriosamente el día de la función, una de las artistas en escena tiene un accidente antes de salir a escena, y hay que resolver, ¿no? Hay que, el show tiene que continuar, el público nunca tiene que enterarse de lo que está pasando, entonces la gente va a poder apreciar un poco también eso, es lo que pasa detrás de escena y lo que pasa detrás de bambalinas de un espectáculo tan grande. Agustín, y algo que es importantísimo es que la mayoría de la gente no sabemos que detrás de todo ese escenario y detrás de toda esa obra hay muchísimo ensayo, muchas horas, tiempo, hombre, mucha inversión, para poder estar por menos cuatro o tres días, y de ahí salir a una gira nacional. Sí, vamos a estar tres fines de semana de abril, el primero, el segundo y el último, y luego nos vamos a ir, si Dios quiere, a una larga gira por todo el país, y si Dios quiere, fuera de México también, Estados Unidos y Centroamérica. Hay que decirle a la gente que también va a poder ver músicos en vivo, una orquesta que se llama Big Band, ¿no? Big Band, sí, unos musicazos, más de 20 músicos, en escena más de 20 bailarines, somos una compañía muy grande que ha costado su trabajo manejarnos a todos porque somos muchos, pero a fin de cuentas somos todos profesionales y ahí estamos llevando a cabo esta gran puesta en escena de la cual yo tengo el honor de participar gracias a los productores, Eduardo Paz, padre e hijo, que están desde la obra y han confiado en mí y en el talento de todos los que estamos en esta puesta para sacarla adelante. Que la gente no se tiene que perder, ¿no? Ya que son dos funciones diarias, ¿no? Así es, y tenemos invitaciones para cinco entradas, cinco cortesías dobles, para la primera función de este viernes a las seis. A las seis, seis y ocho y media son las dos funciones que vamos a estar manejando, salvo domingos, que es media hora antes, cinco y media y ocho. A ver, pero explícame, dijiste que tres fines de semana van a estar, quiere decir que están cuatro, cinco y seis, y luego... Once, doce y trece, y luego, si no me equivoco, creo que es la semana después de Semana Santa, veintiocho, creo, veintiocho, veintinueve y treinta. Ok. Vamos a estar en el blanquita. Para todos los que se quedan aquí y no salen, que tengan la oportunidad de ver qué rico más. Exacto. Voy a bailar y disfrutar a los actores, ¿no? No, y además, música, bailarines, o sea, va a ser una obra súper maravillosa. Yo creo que van a ser... Claro. ...historia. Sí, y la verdad, ahora no hay una obra con tanta gente en México, pues, Perfume de Gardeña, entonces están como en su break, entonces es una oportunidad para ver un gran espectáculo de los de antes, ¿no? De los teatros de variedades, del blanquita de la época, desde el principio, ¿no? Oye, qué interesante eso de que empieza la obra con que sale Pérez Prado. Recientemente, Chucho Garnica, que era el director de la orquesta de Pérez Prado, acaba de fallecer nuestro amigo y hermano Chucho Garnica, pues, prácticamente el mambo se quedó como en stand-by. Exacto, sí, se hace mucho mención de Pérez Prado en la obra, incluso hay imágenes de él en la obra, tenemos una gran pantalla donde él, en teoría, él vive porque la obra está emplazada en los años 60, este, entonces, este, todo es como la obra, la puesta, él es el gran protagonista de la obra, ¿no? Él es el rey del mambo. Es un homenaje. Un homenaje, es un homenaje del gran Pérez Prado. Fíjate que a mí me platicaba Chucho Garnica y en su momento, alguna vez lo hizo Pérez Prado cuando estábamos en la CTM, platicaba que el rey de Marruecos los mandaba, cuando menos una vez al año, a pedir para que estuvieran, este, precisamente presentando todo lo que se diera el mambo. Pues vamos a ir a un corte de la... Y agradecerle a Agustín, ¿no?, de estar aquí con nosotros, Agustín, te agradecemos mucho que nos traigas, pues todo esto, ¿no?, de lo que dice el homenaje a al mambo y a toda la compañía, le mandamos un caluroso abrazo y que deseares todo el éxito, ¿no, René? Además, aquí tenemos que ir, vamos a estar ahí. Totalmente invitados ustedes y el público que nos está viendo. Claro que sí, muchísimas gracias. A ustedes. Locutores en Acción regresa en unos instantes y ya está aquí nuestro artista invitado. Quédese con nosotros. Locutores en Acción, continuamos. Pues regresamos aquí después de este corte musical con Kurt Sprott. Mi querido Jonathan Antonyo, tenemos unos grandes amigos aquí. Así es, nos visitan de esta obra de teatro que es muy conocida y que la gente ya muere por verla aquí en México, Avenida Q, que ya estuvo unos años, pero ahora regresa con Rebeca Moreno y una producción muy grande. Y tenemos aquí unos personajes, que es Princeton y Kate, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo soy Kate Monster. Y yo soy Princeton. Y ustedes son los principales de la obra de Avenida Cubacil, ¿verdad? Exacto. Cuéntenos a la gente, ¿qué va a poder ver el público en toda esta obra? Pues es una obra muy padre, salen muchos puppets como nosotros y enseñamos lecciones de vida padrísimas. Una concientización social, ¿verdad? Exacto. La obra trata acerca de encontrar tu meta en la vida y saber qué es lo que realmente vas a hacer y vivir la vida solo por hoy. Y no discriminar. No discriminar es muy importante, no hay que ser nada racistas. Y la amistad también, ¿verdad? La amistad y el amor y muchas otras cosas que realmente vivimos día a día en la vida de adultos. Es una obra que a través de los puppets pueden decir cosas a la gente. Eso es lo más padre, porque estamos hablando de temas muy fuertes, pero al hacerlo con un puppet y con canciones muy divertidas, bueno, se vuelve mucho más amén. Y estas voces son interpretadas por Melisa y Carlos. Sí, así es. Toda la obra está hecha a base de, pues, como nosotros somos puppets y entonces somos alrededor de unos doce personajes que somos puppets. Pero también hay gente humana en la avenida Q. Sí, como Nochebuena, que es terapeuta, pero bueno, no tiene trabajo, pobrecita. Y también Brian, que es un comediante frustrado. Y bueno, nuestro superintendente, que fue un cantante y niño actor muy importante. ¿Quiere decir que esta obra es una crítica social que aporta, pues, precisamente a través de sus diálogos una reflexión? Así es. Van a salir cantando las canciones y además, habiendo aprendido muchísimo. Qué interesante. ¿A partir de cuándo vamos a poder ver esta obra? Vamos a estar a partir del 11 de abril en el Teatro Arlequín, todos los fines de semana, de viernes a domingo. ¿Y funciones, los horarios? Nuestros horarios son los viernes a las nueve de la noche, los sábados, seis de la tarde y nueve de la noche y los domingos a las seis de la tarde. ¿Es una obra para adolescentes y adultos o puede andar toda la familia? Puede ser recomendada para mayores de trece años. Sí, por los temas, ¿verdad? Sí. Aunque son puppets, pero son puppets que van directo, duro y directo, ¿no? Digamos que si van a ir niños, tienen que ser padres con una mentalidad muy abierta. Claro que sí. ¿Cuántos personajes hay en escena? Pues personajes somos como diez, pero somos ocho actores en escena. ¡Guau! Pues mira, René, que la gente se vaya a dar la oportunidad de ver a los puppets cómo concientizan a las personas y dan valores. Es una obra de valores. Es una obra de luchar por lo que quieres, como lo acaban de comentar, ¿no? Y ustedes que están en esta obra, ¿cuál es especialmente el tema que más les ha impactado o cuál es el que más la gente más ha buscado o creen ustedes que tenga mayor impacto en la sociedad? Pues creemos que tener una meta en la vida es muy importante porque eso es lo que te da la motivación para seguir y para tener una pasión y hacer lo que realmente te gusta. ¿Cuál es el tema que más se identifica el personaje que tú haces de Princeton? Pues, Princeton, pues yo básicamente llegué a la avenida Q buscando mi meta. Yo voy saliendo de la universidad, me acabo de graduar de letras, pero todavía no encuentro mi meta, así que llegué a la avenida Q buscándola y así fue como conocí a Kate y a Nicky y a Rod y a todos los demás personajes que viven ahí. Sí, claro que sí. Pues que la gente no se pierda esta oportunidad de estar en este gran musical. Va a haber CD de la música, están grabando algo, una sorpresa. Aún estamos en planes, pero no podemos confirmar nada todavía. Es poco a poco, ¿no? Poco a poco. Página de internet, ¿dónde los puede visitar la gente? En nuestras redes sociales, nuestro Twitter, arroba avenida Q-mex o nuestro Facebook, avenida Q-mexico y ya si tienen Instagram, también avenida Q-mex. Entonces, wow, ya los boletos ya están a la venta, ¿verdad? Sí, ya salieron a la venta y los pueden encontrar tanto en taquilla como en los centros Ticketmaster. ¿Cómo ves, René? Oye, va a estar interesantísimo. Yo creo que esta obra va a tener muchísimo éxito. Nosotros tenemos que comprometer también a que a nuestros televidentes les envíen por lo menos unos cinco pases dobles para que la gente pueda conocerlos. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Que tienen que marcar o que digan qué personaje. A ver, que digan algo, ¿no? Una dinámica. ¿Cuál es el personaje? Que digan cómo me llamo yo. Muy bien. Pues que la gente llame y que quiera ganarse los boletos, quieran ir a avenida Q y quieran estar dentro del musical y buscar su meta o tener nuevos valores, pues rápido, rápido a marcar y a decir el nombre del personaje que interpreta Melisa. Y muchas gracias, chicos, por estar aquí. De verdad, deseamos todo el éxito del mundo y que haya mucho, 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 muchas representaciones de avenida Q, porque la gente tiene que verla, ¿eh? Bueno, y tenemos que invitar a toda la gente a que siga viendo Locutores en Acción, sábado tras sábado, aquí en Vibra TV, y darle las gracias al doctor Abel por este espacio y a la maestra Rosalía Guaún, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores. Les mandamos un caluroso abrazo, ¿no? Y también que escuchen nuestros programas de radio los miércoles, jueves y viernes de 8 a 9 de la noche en el 15.30 de AM en Radio Rama Radio Fiesta. Que no se pierdan el jueves sin parar, ¿no? Jueves sin parar de 8 a 9 de la noche en Radio Fiesta también en el 15.30 de AM. Y darle las gracias a la gente que está colaborando aquí en este equipo de trabajo, al señor Medellín, a Jesús y a nuestro famoso Alex, a toda la gente que forma parte de este STAP para que este programa exista, y a ustedes que nos ha tenido el favor y el honor de acompañar en esta ocasión. Mandamos un saludo a todos los demás y les aseguramos un éxito rotundo y a Rebeca y a todos, ¿eh? Y ahí estaremos en el teatro apoyándolos. ¡Claro que sí! ¡Los esperamos! Muchas gracias por habernos acompañado. Locutores en Acción le espera el próximo sábado con más artistas invitados y los locutores de ayer y hoy. Hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana.